muy buenas tardes américa latina bienvenido a esta conferencia tan fabulosa de eric haxarter les recuerdo que los he silenciado a todo por favor mantenga los micros cerrados y todas las preguntas que pueden tener los vamos a contestar al final de la conferencia en el nombre de la sociedad peruana de orquídeas estoy la bienvenida a esta conferencia de hoy que tiene como tema desenmarañando la mega diversificación neotropical viendo con el ejemplo de epidemdrum a cargo de eric haxarter eric haxarter es la autoridad mundial del género epidemdrum nació en la ciudad de méxico hijo de padre sueco y madre austríaca es egresado de la tecnología del tecnológico de monterrey como ingeniero químico fue socio fundador de la asociación mexicana de orquideología y se desempeñó como subdirector entre 71 y 73 fundó la revista orquídea y se desempeñó como su editor desde 71 hasta 2002 fundó el herbario amo y es investigador asociado en harvard forma parte de inadio del instituto nacional de biodiversidad del ecuador fundó los ícones orquídea searon en 1990 hasta la fecha fue presidente del grupo de especialistas de orquídeas de la iu 100 una organización que vela por las especies en peligro de extinción es fundador de pronatura de méxico como ingeniero químico se ha dedicado toda su vida a la industria farmacéutica en los laboratorios chinos y ahora lleva dos años de presidente de la fundación mexicana para la salud un think tank dedicado a diseñar y promover políticas públicas de salud tiene a su haber varias publicaciones importantes y ganó muchos premios y ciudades es un gran honor tener a eric hoy con nosotros y agradecemos su excelente disposición con ustedes eric haxater muchas gracias sus y muchas gracias a la asociación peruana de orquidología ya bienvenidos a todos los amigos de américa latina incluso eeuu es un placer poder hacer esta presentación a todos ustedes el día de hoy lo que quisiera hablar es lo que hemos estado haciendo aquí en el herbario amo y el instituto de biología de la unam en los últimos 20 30 años bueno 40 ya donde hemos estado estudiando el género epidendo es un género pantropical que va desde el sureste de eeuu unidos hasta la argentina pasando por todos los andes desde luego y tiene su centro de biodiversidad probablemente en colombia aunque hasta ahorita ecuador ha sido el país más estudiado y por lo tanto el que más especies tiene es muy diverso y la característica principal que generalmente se encuentra en epidendro es que la columna y el labelo están soldados aquí se ha cortado la columna y se puede ver que tiene una antera dorsal tiene un cunículo un una especie de lugar donde guardar néctar que muchas no tienen néctar pero tiene tiene el lugar tiene los lóbulos laterales del estigma que son más o menos importantes y tiene el visidio es que sale del rostelo acá esta parte que es una parte del polinario en Lindley en el tiempo de él en 1853 se habían descrito quitando todas las enciclas y prostoqueas doscientas dieciséis especies dresler en mil doscientos noventa y tres le asignó mil cuatrocientos cincuenta y cinco y yo con miguel soto cuando se publicó gente genera orquidasearon en el dos mil cinco le calculaba mil quinientas especies en la una de las publicaciones más recientes el dos mil dieciséis seis con este elisabeth santiago y rodríguez martínez le calculamos dos mil cuatrocientos especies de las cuales ya que reconoce más de ochocientas mil ochocientas y muchas de ellas están en proceso de publicación justamente ahorita estamos en ese proceso el nectario puede ser de muchas maneras hay veces que tiene una vesícula hay veces que es muy largo y tiene papilas muy finitas adentro es el caso de los del grupo de los secundum o puede tener pelillos como estos tanto en la velo como frente a la cabalidad estigmática y en algunas especies puede llegar a tener treinta centímetros de largo en el caso de el piendro macróforum de ecuador y colombia del chocó el el pericelo tiene treinta centímetros y el nectario llega hasta el fondo en algunos casos es un poco más corto no no penetra el el pericelo y solamente está en la unión de la columna con el la velo en cuanto a la columna y el la velo la gran mayoría de las especies lo tienen totalmente unido como se ve aquí se observa en estas puede estar unido hasta la mitad aquí la columna es todo esto pero este solamente tiene un unión hasta la mitad algunas diotoneas del grupo de las diotoneas son así y puede haber inclusive la velos totalmente libres como en este piendrum de aliquilum que es del grupo alpícola que es totalmente este libre hay cuatro especies en este grupo que lo tienen libre las demás lo tienen tendido o esta de piendrum subliberum del perú también está totalmente libre la columna de la velo o en algunas del grupo diotonea algunas son parcialmente unidas y algunas pocas las tienen totalmente libre entonces la regla es que generalmente son unidos pero si hay excepciones se han querido usar los políneos el número de políneos para tratar de separar algunos algunas especies así por ejemplo el piendrum de romboquilum tienen a más dos políneos pero si los observamos a con mayor detalle vemos que en realidad están medios separados o medio funcionado probablemente es un proceso de fusión que no se ha terminado de dar la la este la entera nada más tiene dos cavidades y la mayoría tiene estos cuatro políneos esto que ven aquí blanco es el el viscario no le llamamos viscido porque no es no es una un órgano bien hecho es una masa semilíquida y por lo tanto el resto le llama viscario y son generalmente cuatro políneos la mayoría son muy parecidos pero hay también unos pocos casos en colombia de especies con ocho políneos de los cuales cuatro son muy reducidos o sea el estado original de estos eran ocho se han ido reduciendo a cuatro y en algunos casos hay un proceso de fusión a dos es una mala característica para separar géneros porque realmente se da en muchos grupos el tipo de políneos también son diferentes están los que ya he llamado el tipo ala de pájaro que son muy planos casi transparentes perdón casi transparentes los interiores algunas veces un poco más chico y triangulares están los normales y aplanados en el caso de algunas especies de rostedela por ejemplo el par interior está muy reducido y en el caso de los del grupo secundum este lo que es interesante es que las caudículas están hechas como de tetra desde polen este apiladas como si fueran tejas apiladas dos hay diferencias también en diferentes grupos en los polinarios hay una gran diversidad en el grupo deforme ya tenemos más de 125 especies y seguimos encontrando ahorita estamos trabajando y revisitando epidendrum platiquilum del chocó tanto en ecuador como en perú como en colombia y estamos encontrando lo que habíamos confundido como una especie pues resulta que son varias este es lo que creíamos que era platiquilum pero no es una especie nueva aquí tenemos otra que es parecida y tenemos varias ahí estamos revisitando mucho de lo que publicamos hace 20 años en los iconos ahora con la gran maravilla de la fotografía de gran calidad podemos tener información que no teníamos cuando estábamos trabajando con ejemplares de herbario y solamente podíamos servirlos dibujarlos pero no tenemos idea del colorido ni la posición natural ni cosas por el estilo entonces todos estos han sido conocidos como han ido bajo el nombre de epidendrum deforme pero evidentemente son muchas especies y se van juntando muchas más otro grupo que hemos estudiado ya hace algunos años es el grupo macrostachium que en ejemplares de herbario pues es difícil ver cuáles son las diferencias porque pareciera ser diferencias muy pequeñas en las flores si los pétalos son más angostos o más anchos si las flores son más carnosas o menos pero una vez que va uno viendo cómo están arregladas se puede ver que algunas se reconocen por las las brácteas tan enormes en este caso inclusive en lugar de ser un racimo cilíndrico son este las brácteas están estadísticas o sea están en dos dos hileras y las flores son secundas o sea todas de un solo lado de la inflorescencia y viendo hacia un lado no no viendo hacia donde ven las brácteas entonces hay gran cantidad de pequeños detalles que nos ayudan a entender las diferencias entre las diferentes especies y gracias a la fotografía hoy en día podemos hacer podemos realmente publicar una especie en cuestión de días después de haberla colectado nosotros lo que hacemos cuando salimos salimos al campo obviamente si este fotografiamos en en el campo al llegar en la noche al hotel preparamos las muestras al saco la serie fotográfica para hacer una lámina tenemos la base de datos en una computadora se prensan los ejemplares del barrio entonces nuestras salidas a campo son generalmente van acabando de trabajar como a las 11 2 de la noche aunque lleguemos al hotel a las 6 o 7 de la tarde este y lo que hemos encontrado desde hace 20 años que empezamos a trabajar con los genomas es que el epidérmico es obviamente un monofilético eso ya lo había descubierto randenberg en el 2009 y los grupos más cercanos son orlanesia barqueria mimecófila y caulartron esos son los grupos más cercanos todos dentro de la alianza epidendron y dentro de epidendron hay básicamente no podemos hacer grupos dos o tres grupos amplios sino que hay muchos grupitos que con un muestreo poco representativo no se alcanzan a entender bien aquí tenemos los nombres de los géneros que han sido usados para las diferentes grupos de especies y vemos que son todos monofiléticos todos vienen de un de un mismo pie entonces no es posible separar estos géneros o habría que separar 80 o 100 géneros con pocas especies algunos con pocas otras con más lo que hemos estado haciendo es tratando de hacer una línea base para poder entender la parte genómica y en general yo a diferencia de muchos otros desde hace muchos años me he basado mucho más en la arquitectura de la planta que en la las flores porque lo que encontramos es que las flores aquí vemos donde tenemos esos grupos dentro de epidendron no podemos cortar este de este de este o tenemos que cortar todo esto y no había manera de definirlo porque lo que hay aquí también hay cosas parecidas sacar entonces no se puede subdividir voy a dar aquí un par de ejemplos del grupo shistoquilum que es bastante es 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 un grupo monofilético aquí se ve que todas están en un solo un solo área y el grupo nocturno pues también y son no una especie variable como se pensaba hace 50 años sino muchas especies estamos en contra he tenido que regresar a lo que hicimos hace 10 20 años porque ahora con una de las cosas que no es no no le dimos importancia era por ejemplo el color de las hojas hay especies que tienen flores hojas verdes y hay especies que tienen hojas moradas o algunas son verde oscuro arriba y morado abajo si nos nos vamos a cuánto se empezó la separación de epidendron de los demás vemos que en el cronograma de de que hace aproximadamente 40 millones de años se empezaron a separar los los de línea bueno más bien más que 25 millones de años pero si nos vamos a epidendron realmente se empieza a separar hace ocho entre ocho y diez millones de años o sea es un género bastante reciente bastante nuevo comparado con muchos otros aquí tienen plerotales los plerotalidines empezaron hace 25 y si nos vamos a las vainillas pues empezaron hace 100 millones de años básicamente todos estamos hablando de tiempos muy largos de evolución aquí voy con uno de los de los grupos donde se han querido hacer un género envasado en las flores grandes en forma de estrella bueno eso de grandes es relativo porque si hay flores de 20 centímetros de diámetro pero hay otras que nada más tienen dos o tres centímetros sin embargo todos son forma de estrella y qué es lo que tienen en común tienen esta forma que es atractiva para un tipo de polinizador lo que estamos viendo aquí es un síndrome de polinización y no una relación cercana entre especies entonces como pueden ver aquí hay seis especies de diferentes grupos que tienen básicamente la misma estructura de flores pero la planta es totalmente diferente y como les decía yo me he alzado mucho en la arquitectura de la planta que me da mucha información entonces cuando me mandan una foto de una flor pues hay veces que no puedo ni siquiera decir de qué grupo es porque esa forma de flor se da repetidamente en varios lugares entonces por eso que siempre les pido una foto de la planta y de la inflorescencia cuando lo que hemos visto es que estas flores adaptadas a las a las esfínquides a las palomillas esfínquides son flores grandes en forma de estrella y se dieron separadamente lo que ha quedado demostrado perdón me voy para acá en en este cuadro de la evolución de los epidendro de los puntos azules son donde se han dado estas formas de flores como ustedes ven todas son de un solo una sola rama pero en diferentes partes de la rama entonces no son especies particularmente cercanas unas a las otras interesante que por la forma del polinario y aquí lo vemos es una una muestra de una esfínquide colectada en venezuela en un museo en alemania donde me pidieron que si podía identificar por el polinario el que orquídea fue la polinizada y efectivamente el grupo nocturnum tiene una forma de polinio que es bastante fácil de identificar por un lado es es plano y el otro es semicircular o algunas veces son medio triangulares pero siempre un lado es plano lo cual es relativamente raro en otros grupos entonces aquí y además sabemos que las esfínquides lo polinizan los epidendros del grupo nocturno este es un cuadro que hicieron un grupo de brasileños recientemente para ver dónde van cayendo en un árbol y conjunto con qué especies las que se parecen las que tienen forma de estrella y como ustedes ven están realmente por todos lados en grupos diferentes no son grupos que son especialmente cercanos esta es una especie que también tiene forma de estrella pero es una planta muy pequeña y tienen varias plantas en una mano o sea estamos hablando de que la flor mide unos escasos seis mil seis centímetros de diámetro es una flor grande para la planta y es una planta que la hay es a los alrededores de manaos y también en venezuela en la parte sur de venezuela por el orinoco de los de los más conocidos está lo que parece parece un epidemium auxiliares pero es una especie de sudamérica de plantas más grandes con más prácteas es el epidemium megalem de venezuela pero creo que también lo hay en perú he visto plantas de estas que se ven enormes en el mollo bamba y esta es una especie recientemente descrita que hicimos de colombia de la cordillera central este que también tiene pseudobulbos tiene una inflorescencia con flores vísticas varias a la mismo tiempo aquí tienen otra especie que recién descrita de la parte de las amazonía de las mesetas de los tepuis colombianos en la parte amazónica esta es una francamente amazónica y también tienen este tipo de forma de flor en forma de estrella este es de la ciudad de lo que llaman la ciudad de piedra y tenemos otro que es de un grupo totalmente diferente grupo andino que normalmente tiene tallos ramificados aquí es un tallo que no está ramificado pero es un tallo que florece por primera vez eventualmente producirán nuevas ramificaciones por acá y no tallos nuevos desde la base y la especie muy conocida de méxico y centroamérica pidieron parkinsoniano que no se parece a nada más pero las flores son idénticas que tiene tallos colgantes con hojas muy suculentas grandes largas este francamente diferentes perdón aquí tenemos otras dos que tienen otra diferencia tienen un racimo de flores en forma de una cabeza no están en forma artística de un lado y otro sino todas formando una circunferencia y tienen también espatas las espatas son como las catleyas algunas de las catleyas que tienen esa 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 vaina que se produce antes de que se produzca la floración y dentro de esa vaina va a salir posteriormente la floración a veces uno o dos años después no se produce necesariamente con la floración sino antes hay muchas especies de pidiendo que tienen ese tipo de espata entonces como ustedes ven las plantas son totalmente diferentes pero las flores son básicamente las mismas aquí tenemos un cuadro que hicimos hace como cinco años es una especie de pidiendo litense esmeraldas también hay en el chocó colombiano y más o menos de calculamos casi cerca de 60 especies ahorita yo creo que ya vamos por las 75 la mayor número de especies es definitivamente de colombia pero estamos encontrando también bastantes en el perú y ecuador siendo un país más pequeño obviamente va a acabar teniendo menos especies centroamérica tiene pocas y méxico casi no tiene tiene también muy pocas tres o cuatro como les decía hay hay especies que tienen ovarios en este caso de 30 centímetros de largo y vean la cápsula la cápsula en lugar está al centro del ovario está al final el ovario empieza aquí arriba llega hasta acá y mide alrededor de 30 centímetros aquí tenemos otras especies la planta el tumucum ascienses de la gran sabana son plantas de hasta dos metros de alto metro y medio terrestres este fíjense que las flores las hojas todas son verdes sin embargo he visto plantas con las hojas totalmente moradas cerca del lema allá entrando a la gran sabana y aquí lo que les decía nos tenemos que fijar también en el color de las hojas muchas especies son verdes por arriba pero si ven por debajo aquí en una hoja fresca son moradas por debajo esas características son de cada especie si no no son iguales y aunque las flores se parecen mucho todas las de este grupo se parecen pero la forma y el colorido de las hojas es importante y en este caso es una especie nueva que estamos en por publicar las flores se vuelven cafés lo cual es raro aquí tenemos unas recientemente descritas del corredor amazónico de ecuador seguramente las hay en el norte de perú este y de las cosas que no habíamos notado mucho es por ejemplo estos engrosamientos de las venas de los de los logros laterales del labelo que lo hay en estas dos especies sin embargo las plantas claramente son diferentes de hecho fueron colectadas en el mismo árbol allá por punín en el río pastaza pero ven que las flores son diferentes en muchas cosas aunque básicamente pues en un ejemplar de varios se van a ver prácticamente iguales y aquí con los que les decía el colorido de las hojas es importante como pueden ser morados por debajo y verde oscuro por arriba comparados con estas que son verde medio por ambos lados son flores pequeñas esta ya se encontró en perú y también en el utumayo de ecuador se acaba de publicar un registro en ecuador entonces especies que se perdón en colombia especies que se pensaban que eran endémicas de ecuador pues van a resultar que las hay también en el sur de colombia y en el norte del perú aquí otras que estamos publicando esta es de manaos otra vez morados por debajo tallos muy ansipitosos anchos aquí esta igualmente pero con las no tiene las hojas moradas por debajo y estas son flores que casi no abren son autógamas o sea siempre van a producir semillas y eso es algo que tenemos que tratar de entender porque eso puede hacer que una planta se siga reproduciendo y no sé si darle el nombre de especie o no darle el nombre de especie pero por lo pronto así lo estamos haciendo trapezi nocturnum porque están en el trapecio de ahí de leticia esa es la parte trapezoidal de colombia que penetra hacia el perú y esta como les decía es de este de manaos quien hubiera dicho que estamos encontrando especies nuevas en manaos esta es de de los andes venezolanos y esta otra es de el pastaza en el en Ecuador también ahí de este donde estaban las otras dos pero con flores mucho más pequeñas miren el tamaño estamos hablando aquí de menos de dos centímetros del tamaño de los cépalos y y pétalos estas cosas casi nadie las colectaba por por pequeñas sin embargo hay cosas interesantes en los viveros de Moyobamba hay cosas pequeñas que también estamos describiendo esta se acaba de someter para publicación también de manaos fue en planta colgante que se había confundido con longicole que la hay de allá en en Loreto en este en en el Perú esta es una una de uniquitos de Luis Ocupa una lámina hecha por él pero claramente vemos que el labelo aquí está siempre unido hasta la mitad más o menos con el lóbulo lateral y el medio en cambio en esta no entonces aparte de que las hojas son diferentes pero si viéramos nomás esto y no vemos bien los detalles florales vamos a pensar que se trata de lo mismo son aquellas de muchas hojas angostas entonces son muchos los detalles que hay que fijarse para entender cuáles son las poblaciones esta es una especie bastante ampliamente distribuida en la parte baja del Amazonas de los Andes otro caso interesante tuve la oportunidad de compartir que me compartieran sus fotografías un par de fotógrafos y estudiantes de la Martínica Luis Don Charly bueno es de Rouen Francia pero hizo una estadía de dos años en Martínica y estuvo fotografiando todo lo que era Epidendrum II y Pierre Coutinard es un fotógrafo de naturaleza de Martínica y él encontró esto allá en la montaña pelada y es interesante porque es una especie nueva la describimos como criptopáteras ¿por qué criptopáteras? porque resulta que este que es lo que más se parece al verdadero secundum una flor que colecté yo en la Martínica hace muchos años por ahí de los ochentas pues resulta que este cuando se cruza con esto da toda esta serie y aquí podemos ver cómo el callo va cambiando poquito a poquito se va haciendo más puntiagudo se van creciendo estas bolas a los lados hasta que realmente va quedando ya un callo una quilla una costilla muy ancha en la base con dos callos esta es una flor pasada y aquí tenemos una flor fresca de esta misma de esta misma planta y es interesante porque vean ustedes cómo una flor fresca es blanca perdón es rosada con el callo blanco pero en la medida que envejece o es polinizada o pierde el polen se vuelve roja y hasta el callo primero se pone amarillo y algunas veces hasta rojo pues vámonos entonces a Epidendrum elongatum esta es la lámina hecha por Jacquin de una planta cultivada en Viena en los jardines botánicos de Schönbrunn y si ustedes ven lo que escogieron para amplificar es una flor anaranjada pero si esta foto la ampliamos nos vemos que a ver las flores anaranjadas son las que están pasadas las frescas son rosadas y esto es exactamente lo que estamos viendo acá entonces esta planta estoy seguro ya he publicado que se trata de un híbrido y no viene de Caracas como decía la inscripción original sino que viene de Martinica donde Jacquin la colectó y después se la llevó a cultivar a Viena entonces resulta que Epidendrum elongatum primero es un híbrido y es todo esto todo esto corresponde a elongatum los únicos que no son elongatum son los dos padres que son ahora muy raros y están en proceso de extinción de hecho criptopáteras solamente se conocen dos plantas la gran mayoría es esto y los investigadores y fotógrafos de Guadalupe y Martinica han estado fotografiando la variación y nunca entendieron por qué era esa variación solamente cuando descubrimos esto entendimos que aquí lo que está pasando es que este digamos que esta sea la la media entre esto y esto esta esta planta se vuelve a cruzar con el padre y entonces tenemos toda la introgresión entre unas y otras esta se parece mucho más a este padre y esta se parece mucho más a este pero todo esto es el híbrido y por lo tanto todo esto es el elongatum es importante entender eso porque lo vamos a encontrar mucho en los Andes otras especies de Martinica que ya eran conocidas es una forma albina de este de cuál será de criptopáteras probablemente este es el errepentiano que está en unos llanos abajo en tierras bajas esta es otra nueva Siparisi que describí también de ahí Siparisi fue uno de los pocos que sobrevivieron a la explosión del volcán en 1900 más o menos porque estaba en un sótano de una cárcel y ahora los llevo a la Gran Sabana en Venezuela esto va desde Roraima desde el estado de Roraima en el norte de Brasil el sur de la Guyana inglesa por lo menos hasta el Meta en Colombia y lo que generalmente tenemos es esto esto que le voy a llamar epidendium comunis el híbrido entre lo que yo creo que son los padres putativos este que es de Pacaraima y este que es una planta fotografiada en Camudirán pero también lo hay en Pacaraima parece ser que estos son los dos padres que cuando se cruzan dan como resultado esta y como esta se vuelve a cruzar con los padres lo más raro de encontrar son los padres y lo más común es esto pero en una gran variación ahora si esto se cruza con otra especie local el epidendium secundum que está más arriba pero también lo hay en Camudirán resulta el epidendium gran sabanense que no se describió como híbrido se describió como especie pero miren otra vez lo que encontramos acá estos callos que no son los de la especie pero tampoco son los del epidendium secundum bueno este creo que es parecido cercano a secundum no creo no lo voy a llamar secundum todavía no tiene nombre pero aquí tenemos claramente la combinación de este tipo de callo con este tipo de callo todo esto lo han estado llamando ibaguense ¿por qué? porque en el ejemplar del barrio pues todos se parecen en tamaño en forma por los tres los dos callos y las quillas aunque son más inflados que estos básicamente los han puesto todos como el ibaguense de Venezuela nada que ver el ibaguense es del norte de Colombia de la cordillera central alrededor de Medellín Antioquia y un poco arriba de Santander arriba de Bogotá va al norte de Bogotá y entra un poquito a la parte más occidental de Venezuela y aquí tenemos otra vez el epidemium comunis y este cruzado se me metió otra cosa aquí que no va este cruzado con el Schomburki pues da otro híbrido o sea no es ¿dónde estaba? no es el gran sabanense sino este como se cruzó como esta se cruzó con una roja con amarillo pues da una roja con amarillo que son flores resupinadas en fin que definitivamente es raro y este es un ejemplar único hay muy pocas plantas de esta no parece ser que sea muy viable de hecho estas especies se dan como a 15 kilómetros de Camuirán en la selva Camuirán es una sabana y aquí tenemos algo más o menos semejante de lo que hemos visto en este en bueno todos los Andes aquí tenemos Schomburki el otro padre o sea esta cruzada con esta nos va a dar esto esto es algo que me mandaron por ahí de pues no sé si a San Ramón por ahí del Junín no sabemos qué es supongo que es un híbrido pero no sé de qué probablemente tiene algo de Calantum Calantum hemos encontrado que solamente el aire Ecuador hasta Bolivia no lo hay en Colombia mucho de lo que se ha llamado Calantum en realidad es el comunis es otra especie del Orinoco que hemos llamado epidemum ignociculum porque lo hay en las en piedra ignia en los bordes de los ríos aquí otra vez epidemum Schomburki de la escalera de este Venezuela es la de la de la de Perú y epidemus plentens de este de Coagénera pero es una especie que la hay en Colombia Ecuador y Bolivia Perú y Bolivia no sé si sea lo mismo o no de que Macrocarpum de la Guyana o lo de Venezuela o de Brasil que es muy raro pero creo que son diferentes y aquí cosas que no he podido ver esta es la distribución de epidemum comunis como ustedes ven van prácticamente desde Villavicencio hasta Boavista y el Roraima esto es algo de que me mandó Félix Torres es una foto que me mandó Carlos Uribe de Colombia no sé si sea de Colombia del sur de Colombia y esto aparentemente es de del Chanchamayo ahí de Tarma San Ramón y esta es un poco la variación y la pregunta es por ejemplo si no podría ser el híbrido de Splendens con Calantum no sé no sé qué otra cosa hay por allá y hay que es de las cosas que hay que tener otros híbridos Mimopsis esta la colecté en el sur de Ecuador esta es una planta colectada por José en Venceremos en San Martín son lo mismo y creo que es el híbrido de algo tipo secundum con el epidendrum Calantum ahí está Calantum y hemos encontrado que esta cruzada con esta que es una especie nueva del oro en el sur de Ecuador da como resultado esta miren el callo que se parece a este pero no es igual entonces me parece que este epidendrum inauditum es el libro de esos dos y es una cosa que yo había estado buscando durante muchos años y por fin la encontré en Moyomamba la última vez que estuve por allá hace un par de años es el epidendrum vinoso ese es el verdadero vinoso es un clon especialmente especialmente oscuro que está en un lodge que está ahí en las afueras de Moyomamba y que cuando fue la exposición lo pudimos ver y fotografiar son fotos que tomé yo esa noche tomé esta esta foto en el campo y estas fotos las tomé me tomé un par de flores y las tomé en el cuarto del hotel en la noche que hemos estado haciendo pues publicando la serie los iconos ya llevamos bueno llevamos 18 volúmenes estamos acabando el número 18 y lo importante aquí es ver la cantidad de fotógrafos autores ilustradores es un es un es un trabajo de equipo de mucha gente realmente somos muchos los que estamos colaborando aquí obviamente Elizabeth y yo somos los los editores y somos autores en la gran mayoría de las especies pero no siempre de todas pero hay gran cantidad de peruanos colombianos ecuatorianos brasileños aquí hay de todo y gracias a esto pues estamos haciendo cosas nuevas les voy a enseñar ahora una serie de láminas de especies que hemos descrito recientemente este es acrolizofilum esta se da como a 3.400 metros en la cima de las montañas esta es de de arriba de Saruman en el oro en 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 ecuador pero probablemente vaya también en el norte del perú y se da sobre las grandes rocas que están en la mera cima y son plantas de 10-15 centímetros de alto totalmente expuestas a los vientos al frío y a no sé si las nieves pero seguramente agranizadas y pues ahí se dan es otra que describimos en base a un ejemplar de ecuador pero marco salas ya la había fotografiado por ley de bamba el imperio en caranqui caranqui es un botánico de allá del museo de loja del herbario de loja le pidiendo chocsay esta es una una planta fotografiada por José Ken del alto mayo la briquilum también José Ken ha estado fotografiando gran cantidad de cosas y siempre ya desde hace varios años ha tenido el cuidado de hacer las series fotográficas insisto estas las hace en la noche que colecta y gracias a esas fotos podemos hacer estas láminas hace un ejemplar o varios ejemplares de herbario tenemos dos tipos tenemos las fotos ya no hay que ponerse a hervir flores y a ver cómo son aquí ya las tenemos en vivo y en directo entonces esto es una cosa que les invito a ver cuáles son las vistas son las flores extendidas porque muchas veces están en posición donde no se alcanza a ver la forma del labelo hay que extenderlo aunque se rompa y si es muy dura y carnosa se puede hervir un minuto para que no pierda el color pero se deje extender es importante para conocer la verdadera forma porque esta no es la forma del labelo el labelo es este la vequilum es un hacha de dos filos típica de los griegos aquí esta no es una especie nueva epidemum unifoliatum pero es una que ha sido confundida por muchos años con la gente y esta es también de San Martín de allá de Perú ya gracias a José tenemos una serie fotográfica y podemos ilustrar algo que había sido metido en la en la sinonimia le piden un trulatum desgraciadamente la foto no es muy buena pero nos permite entender cómo es de este es de Venezuela de Valenzuela perdón la foto de Luis Valenzuela y es una planta de ese tipo este de Rodolfo Vázquez de Oxapampa el epidemum rocía allá del rumbo de Oxapampa esta es una que fotografié yo pero la hay también yo la fotografié en el oro pero no en el azuay la planta venía del oro la hay en la frontera entre Perú y Ecuador pero también la hay en la vaca del Piura y es epidemum rochoy que había sido confundido con epidemium polistachium estamos encontrando muchas pequeñas especies del grupo nano estas son dos cosas nuevas de Oxapampa ya tenemos más recientemente nos mandaron unas fotos de cerca de Loja en Ecuador de una flor mucho más grande que esta totalmente blanca es un grupito que ha sido todo opuesta con epidemium nanum y pues ¿cuál nanum? son 25 especies o 30 especies cada especie que le rascamos y empezamos a ver todos los ejemplares de rario y empezamos a pedir fotografías y buscar donde realmente estamos encontrando y no es mentira estamos encontrando más de una especie por semana en Facebook gracias a que todo el mundo sube fotos y me mandan fotos a identificar estamos encontrando gran cantidad de novedades esta es una que publicó publicamos con Benjamín Collantes dedicada a su mamá y Pedro Camila de Machu Picchu son flores fotos creo que de Ochoa este y es una que seguramente va a aparecer en el Perú pero esta fue de Tundaime en la cordillera del Cóndor del lado ecuatoriano pero seguramente lo va a ver este en el norte del Perú en la cordillera del Cóndor es del grupo de los Bicirrato que tienen los labellos los las los lóbulos apicales del lóbulo medio muy angostos y largos y un poco como lengua de serpiente estas no son bueno no son ninguna de estas son nuevas pero realmente no sabíamos cualquier cosa eran este es el epidermo mazulensis que describió Bennett y Christensen de la cordillera azul es una planta que está cultivada en Moyo Bamba pero la hay en San Martín ahí tengo fotos de este José Etquén también y esta la encontramos en Huambos saliendo hacia Querecoto allá en el norte y pues es una belleza de planta y está en los bordes del camino este realmente esto no no tiene mayor ciencia se da afortunadamente en terrenos muy muy perturbados entonces puede verse muy muy bien y si los invito a que hagan hagan series fotográficas como esto de las cosas que vean porque tenemos que tener documentadas estas cosas para poder separar las cosas esta es una que colecté hace tres años allá en el norte del sur de Ecuador allí al sur de Cuenca entre Cuenca y Loja ya encontramos un ejemplar de herbario de arriba de Loja y esta es una de creo que es reflexilófomo aunque ya no estoy muy seguro estas son fotos de José de Venceremos allá en la frontera entre San Martín y Amazonas y son plantas muy pequeñas esta planta no mide ni 10 centímetros y es una planta cultivada en invernadero muy bien sin problema la inflorescencia tendrá máximo 40 centímetros de largo y esta está por el estilo un poco más grande quizás 60 centímetros la planta no más de 30 centímetros hay una serie de especies enanas allá en el norte del Perú y el sur de Ecuador y ahorita me acaban de encontrar con una al norte de Bogotá o sea hay muchas cosas que la gente ha pasado por alto por ser chiquitas y nadie les llama la atención de las cosas nuevas pues esta es una foto de Harold Kispe epidemium curimarsense del centro del Perú y esta de Abel Huaitia que tenía ya una foto de hace muchos años de Erika Morón pero no sabía de dónde venía es una planta de Oxapampa esta está en la colección de Abel Huaitia allá en Oxapampa y este pues es una nueva especie no todas tenemos fotos de gran calidad aquí de Luis García Yatas de de Querecoto pero este es de Cañaris allá de Lambayeque y es muy rara porque es una del grupo de los Alpiculum o los conocen también como Acuminatum pero es una flor blanca totalmente blanca que nunca había visto antes y además fragante que no es raro en este grupo y esta de Delsi Trujillo le pusimos epidemium Delsi en honor a ella que la le hizo sus dibujos tiene una buena foto y es de del de Carpich que pues como conoce ahí en Huánaco de esta es una cosa que ha estado que siempre la teníamos mal identificada como Fruticetorum y demás Spatoides este Bennett y Christensen en su serie lo tienen mal identificada Thompson y yo estuvimos usando ese nombre hasta que nos metimos a fondo Elizabeth y yo y resulta que es una especie que va desde Bogotá hasta Bolivia muy común en Perú muy común alrededor de Chota este Cusco en todos lados y le pusimos Cedospatoides le produce flores flores pocas a la vez pero flores no resupinadas este una cosa muy común pero pues no descrito y esta es del grupo Incompton vamos a ver ahorita varias cosas son las que tienen estos tallos que van saliendo del tallo de la mitad del tallo anterior no tienen raíces solamente tienen raíces en la base de la planta y este es chiquillense es de por Amazonas por el distrito de Granada esta es de Oxapampa de Ulcumano del hotel del lodge de Ulcumano de Ulcumano que pues ahí está todo el mundo la conoce todo el mundo pasa por ahí pero nadie se había puesto a estudiarla hasta que Gerlach anduvo por ahí le pedí que por favor nos hiciera una serie fotográfica y aquí la tenemos ya descrita y esta es una que todavía no publicamos esta es de Astrid Gutiérrez es de allá de Yambrasbamba y es el híbrido entre Coqui y Quimatoquilum y es interesante porque tenemos fotos de otras otras plantas de varios colectores de por allá de Yambrasbamba donde son no tan bonitas como estas algunas con el abelo todavía más ancho algunas más angosto algunas más claras pero claramente hay una hibridización en este grupo que no la teníamos los híbridos en general fuera del grupo segundo no son tan comunes en mi opinión del grupo de las diotoneas aquí tenemos una de Chugur dos colores de la misma especie no encontramos ninguna justificación para hacer dos especies una fue fotografiada por Luis Dávila otra por Ruth Cabero cuando vivimos después de que nos vimos por allá hace dos años y aquí ya la tienen las tienen estas dos esta variación de color probablemente se trata de una planta albina digamos que le faltan los carotenos para dar el color de esta Ligulífero es una especie vieja escrita por Schreinfurt pero realmente no sabíamos de dónde era más bien sí sabíamos de dónde era no había sido bien ilustrada y es una cosa espectacular con estos callos largos aquí entre Yupanqui y Okupa nos ayudaron a tener esta y otra vez aquí tienen esta misma estructura de la planta aquí sí con raíces es raro pero esta sí tiene tiene raíces entonces del grupo incontum y esta que pues no sabemos exactamente tuvimos que hacer un grupo nuevo porque los incontum no tienen espatas y esta tiene claramente una espata aquí vemos la espata antes de que se produzca la floración y aquí la espata en plena floración esta es una fotografía de Antonio Guicochea pero también Luis no José Edgen también la ha fotografiado por allá por San Martín epidermo corochaense allá por Amazonas también muy muy diferente a todo lo demás está al lado del camino en una llanura en una pastura en un potrero junto a unas casas no está nada oculta y pues resulta ser nueva y esta la hay a pasto allá por subiendo a las torres de transmisión en Oxapampa la planta son tallos que son hacia los lados y las flores siempre están hacia abajo aquí realmente la pusimos al derecho pero en realidad está horizontal horizontal viendo hacia abajo y pues otra vez estaba abajo como epidendrum melaton pero no nada que ver se parece mucho a la flor pero nada que ver por el porte y cómo se cómo se está en la naturaleza y aquí tenemos de Rimarachinda allá del norte de San José de Lourdes en Cajamarca tenemos dos especies nuevas totalmente diferentes otra vez aquí cosa rara el lóbulo medio del abelo está remetido no hay muchas especies que tengan esta característica y aquí son dos lóbulos pequeños pero bien salidos y más o menos de la misma zona fotos de este Edwal Rimarachin otra de no, este es de José Ken de Granada otra vez bueno Chachapoyas también miren cómo el labelo esta se parece un poco a esta de acá pero vean las proporciones de los labelos son bien distintas seguramente están relacionadas pero no son lo mismo y aquí tenemos otra de este grupo de los de los que andamos andinos porque la arquitectura de esta son plantas que yo les llamo monopodiales mucha gente dice en epidendrum no existen monopodiales en epidendrum perdón pero esta es una planta que tiene un solo tallo raíces en la base y del tallo se van produciendo ramificaciones y las ramificaciones son las que van floreando también el tallo principal produce una sola floración hay 100 especies en este grupo más son flores en general morgues supinadas pero este tipo de arquitectura es muy importante y es muy diferente de esta donde sale de la mitad del tallo anterior y de otras que generalmente salen de la base del tallo con raíces todo lo largo de la planta y estas son plantas que en general y hay algunos casos en Costa Rica muy claros plantas que llegan a medir 2 metros de alto con muchas ramas primarias secundarias y terciarias y llega un momento donde florece todo y la planta se muere eso es típico de una planta monopodial como los árboles a los 50 100 años pues llega un momento donde se mueren aquí el grupo saxícola la hemos estado estudiando y este es el verdadero saxícola de Marco Salas tuvimos que usar este dibujo de templar de Herbali porque no no tenemos una serie fotográfica y es una cosa rara que no sé ni dónde ponerla de Chilón de allá de Chubur pero es una cosa muy bonita no muy grande serán unos 30 centímetros pero una una cosa bastante interesante fíjense que hay flores no resupinadas pero la mayoría sí son resupinadas este no sabrían qué ponerle sin el grupo rupestre aunque les he puesto su propio grupo aquí vamos a ver algunos más saxícolas todo esto estaba como saxícolas pero vean fíjense otra vez cómo es el saxícolas con este pinanillo grande la velo ancho cordiforme largo ancho y pues estos que no son lo mismo se parecen mucho pero no son lo mismo milpoense oxapampa esta de Ken también de allá arriba de Chachapoyas por Granadas esta es una planta que la fotografié en ecuagénera en Ecuador y no saben de dónde es la presento aquí con una invitación a que si alguien la conoce que por favor me manden una foto porque no sabemos de dónde es por eso le pusimos incógnito no sabemos si sea de Perú si es de Ecuador o de dónde pero es una planta que está en cultivo y supongo que la están reproduciendo allá en ecuagénero cosmipataense interesante aquí esta es de una foto de Isaúl Guamantupa pero ahí han salido muchas cosas fíjense en la forma del labelo estas son de Rebeca Retansky es una médica cirujana que estudió en el Brit en Texas y estuvo pasó creo que un año en allá en en este en 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 cosmipata en el bosque en la reserva del Manú fotografiando y estas son fotos que están en la base de datos del Brit están en el ejemplar de barrio y afortunadamente tienen varias fotos entonces podemos podemos hacer el la lámina en base a sus fotos esta es una de Delcy Trujillo que desgraciadamente nomás hizo una foto de la planta pero los dibujó los este las 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 otras las detalles florales es otra vez Guayquecha Guayquechaense bueno Guayquecha es justamente la estación botánica donde pasó Rebeca Repansky uno o dos años colectando y miren la cantidad de cosas que encontró todas de ahí de ese mismo sitio este entonces una se la dedicamos de una a ella una a la estación botánica otra este no es si también este Palido Virens también es del mismo lugar y esta también es de Cosnipata o sea realmente de esa zona salen muchas cosas y para terminar aquí un par de cosas interesantes y piden una esta viene de Oxapampa sin embargo hemos visto fotos de ser de un parque nacional cerca de La Paz en Bolivia entonces ya la publicamos y esta solamente pudimos encontrar un ejemplar del barrio pero si del Citrujillo tenía una flor una planta fotografiada nada más la pura planta y este es de Carpich también en Carpich realmente saliendo muchas cosas interesantes es un lugar donde vale la pena hacer colectas y hacer láminas de las cosas que van saliendo y para terminar pidiendo Villeney esta es una foto de una son dos fotos de dos plantas diferentes una de Carol Villeney y otra de Luis Velásquez de allá de Llambrasbamba es de unos tres mil metros sobre terrenos rocosos con musgo y es muy interesante esta planta aquí se ve verde pero yo he visto plantas con las hojas totalmente moradas y lo que son muy interesantes es que las hojas son muy quebradizas con cualquier cosita parecería de porcelana fina que con cualquier cosita la aprieta uno y se rompe en dos cachitos entonces es algo que nunca había visto en hojas de un epidendrum bueno de ninguna orquídea que sean tan tan cristalinas tan tan quebradizas en material fresco pues con eso acabo mi presentación y estoy abierto a preguntas Susy tú tienes la palabra muchas gracias a todos